Todos hemos visto las ofertas de préstamos personales. Prometen ayudarlo a consolidar su deuda de la tarjeta de crédito o poner fondos a su disposición para proyectos importantes, como una remodelación del hogar. El encanto de estos préstamos puede ser difícil de ignorar. Sí hay ocasiones en que un préstamo personal puede ser una buena idea, pero los préstamos personales no están exentos de riesgos, por lo que es importante que los comprenda. Esto es lo que usted necesita saber. Primero, algunas personas toman préstamos personales porque ya están en problemas financieros y necesitan más efectivo o crédito. Y si ese es usted, pregúntase si este préstamo realmente va a ayudar a su situación o si simplemente terminará con más deuda aún. Si su crédito no es tan bueno, un préstamo personal solo lo obtendrá con tasas de interés más altas, incluso más altas que su tarjeta de crédito. Y esto genera el segundo problema. Dos, tasas de interés altas pueden significar pagos mensuales más altos también, lo que podría hacer que su deuda sea aún más difícil de pagar. Los préstamos personales a menudo también cobran tarifas de originación que pueden aumentar su carga de reembolso. Tercero, los préstamos personales generalmente se pagan a un plazo más corto que las tarjetas de crédito, así que tendrá pagos mínimos mensuales más altos. Aunque pagar el mínimo en una tarjeta de crédito tampoco es una buena idea, entienda que en el caso de los préstamos personales no hay opción. Deben pagarse rápidamente, generalmente en uno a cinco años. Cuarto, para calificar para tasas de interés más bajas si no tiene un crédito excelente, es probable que necesite una garantía para un préstamo garantizado. Eso significa que pone a garantía en peligro si no puede hacer los pagos. Y por último, los préstamos personales conllevan menos beneficios que las tarjetas de crédito o los préstamos bancarios. No hay recompensas, reembolsos en efectivo ni tasas de interés promocionales, como puede suceder con las tarjetas de crédito. Yo misma tomé un préstamo personal el año pasado para ayudar a consolidar mi deuda de tarjeta de crédito. Acababa de pasarme un nuevo apartamento, mis facturas de las tarjetas de crédito se estaban acumulando, y una consolidación era la forma ideal de reducir el interés que estaba pagando sobre mi deuda. No fue una mala elección, pero lo hice entendiendo los riesgos que estaba asumiendo. Y si usted también lo hace, tomar un préstamo personal sí puede funcionar a su favor. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Soto y les mando muchos besos a mis amigos de Telemundo Lifestyle.